Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame, bésame mucho Each little dream would take wing and my life would be through Bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!